Hola amigos, nuevamente estamos en nuestras cápsulas Orgullo México. Y la finalidad, como recordarán ustedes, de estas pequeñas cápsulas es captar su atención para que posteriormente ustedes busquen los libros, los documentos, que por lo regular están dentro de nuestro centro de estudios y los pueden ver ustedes digitalizados en nuestra plataforma. Y recomendarles también el Museo Sumaya porque muchos de estos documentos, muchos de estos papeles Orgullo México están en Orgullo Sumaya. Así que les recomiendo que también se den una vuelta por ahí. En esta ocasión les voy a hablar de un libro muy importante del siglo XVII, es decir, más bien la historia es del siglo XVII, aunque fue publicado en el siglo XVIII, y trata sobre la historia del primer convento de Carmelitas Descalzas en México. Y más que en México, en América, diría yo. Es el primer convento teresiano en el que congrega mujeres dedicadas a la vida religiosa en la ciudad de la Puebla de Los Ángeles. Ustedes me dirán, ¿por qué es Orgullo México un libro que trata sobre monjas? Bueno, pues en primer lugar, porque es la historia de la mujer en el siglo XVII, es la historia religiosa sin lugar a dudas, es historia de la economía porque los conventos eran centros importantes de economía, es historia social, y finalmente porque en aquel tiempo un convento de monjas era una especie de pararrayos de la sociedad. La sociedad novohispana estaba entre rezandera y pecadora, porque era gente que estaba muy en contacto con la iglesia, la iglesia dominaba sin lugar a dudas a la sociedad, la política, y el hecho de que hubiera estos conventos, hacía, o por lo menos daba la imagen, de que la ciudad de Puebla estaría protegida por un convento tan importante, espiritualmente hablando, con unas religiosas seguidoras de la gran mística de Occidente, Santa Teresa de Jesús. Entrar a este tema es entonces, es ingresar a la vida conventual diaria de unas fundadoras que llegaron de España. No venían como fundadoras, de hecho, ellas venían porque habían perdido a su familia, y entonces, como todos los migrantes de aquella época, lo que trataban de hacer era buscar un mundo mejor, un mundo que ofrecía unas grandes oportunidades, como lo era América, y pero muy particularmente la Nueva España. Ellas llegan a Veracruz, no sin antes haber sido capturadas por piratas. Es una historia fascinante, que la pueden ustedes ver, por cierto, en este libro que les voy a mostrar, que está digitalizado, y que se llama Fundación y primero siglo. En este libro pueden ustedes encontrar los relatos de cómo estas mujeres, tres mujeres, solas, fueron capturadas por los piratas, y yo creo, pero es mucho mi interpretación, que deben de haber sufrido más allá del asalto. Lo dejo a la imaginación de cada uno de ustedes. Y entonces, obviamente, cuando llegan a las costas de Veracruz, pues se quedan ahí con la idea de tener una vida como beatas, es decir, mujeres que no ingresan a la vida religiosa, pero que viven como si fueran religiosas. Y ahí, un franciscano les da por primera vez unos manuscritos que acababan de llegar de España, unos manuscritos, copias de la gran obra que hizo Santa Teresa de Jesús. Y esto les dio pie para tener una posibilidad de fundar un convento más adelante, como de hecho sucedió en el año de 1604 en la Puebla de Los Ángeles. Fue un gran distintivo el hecho de que se abriera un convento, sobre todo porque era un convento reformado. Y reformado quiere decir que vive los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia de una manera mucho más estricta. En una comunidad como el convento San José, solamente podía haber 20 religiosas. Si llegaban a 21, se vería la posibilidad de abrir un nuevo convento. ¿Cuál era la característica? Pues todo lo que es la vida cotidiana, cómo vivieron las religiosas, está en este libro. Yo solamente destacaría una excepción que hubo de una religiosa que entró como al servicio, que era negra, negra, africana, y que dio muestras de una gran santidad y que cuando estaba a punto de morir, la priora del convento, es decir, la directora, dirigente del convento, llamó al propio obispo que la confesó, le dio la absolución y la preparó a bien morir. Pero la sorpresa fue que vivió un año más, lo cual creó como mucho conflicto dentro de la comunidad porque el hecho de que una negra estuviera entre puras blancas, pues era obviamente algo importante. Se tomó como una forma en que Dios mostraba que para él toda la gente era igual y que una negra hubiera tomado los votos religiosos fue ciertamente algo excepcional. Bueno, cosas como estas las pueden encontrar. Hay otra también importantísima, Isabel de la Encarnación, una mujer que inclusive tuvo la posibilidad de que la Inquisición entrara al convento porque esta mujer tenía apariciones, hablaba con Jesucristo, e inclusive en una de sus imaginaciones o para ella cosas reales, era que el cordero había bajado para bailar con las religiosas y que solamente iba a bailar con las monjas que eran vírgenes. Y entonces, claro, imagínense ustedes lo que era esto, que el cordero que parece al describirla a ella que era un hombre joven, guapo, atractivo, y baila y baila ahí en el convento. Bueno, miren, se los pongo de una manera muy sencilla, pero va mucho más allá. Es la anécdota de un convento que vivió básicamente como ejemplo de la sociedad poblana y que con el tiempo fueron a fundar otros conventos en la Nueva España. Ojalá que les interese mucho esto porque de verdad la vida religiosa tiene muchas aristas por donde se le puede conocer, más allá de la parte religiosa espiritual. Orgullo México sin duda alguna, orgullo de la mujer también. Así que los invito a que lean el libro. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!